Aplicaremos el método de igualación para hallar x y y. Para ello primero tenemos que despejar una de las variables. A ver cuál. Podría ser el x o podría ser el y. A ver, despejemos el x a ver. ¿Cómo quedaría? A ver acá el 15x se queda solo y el menos 11y lo vamos a mandar para el otro lado, ¿de acuerdo? Acá se queda menos 87 y menos 11y pasa como más. Así, más 11y. Ahora este 15 que estaba multiplicando al x va a pasar a dividir así. Y listo, ya está el x acá, ahora por acá. La misma idea, se queda el menos 12x y menos 5y va a pasar al otro lado. Cambiando de signo, o sea, más 5y, ¿de acuerdo? Así. Luego este menos 12 que está multiplicando va a pasar abajo dividiendo y listo. Como ya cada uno es igual a x, o sea, ya son iguales, así que los voy a igualar acá debajo. Esto. Y esto. Igual acá. Ahora, para resolver el menos 12 que está dividiendo va a pasar a multiplicar al de arriba. Y el 15 al que está arriba por acá. Menos 12 por menos 87. Primero menos por menos es más. Ahora 87 por 12. 87 por 12 es 1044. Ahora menos 12 por más 11. Más por menos es menos. Y 12 por 11 es 132 con el y. Igual. Ahora 15 por esto. Primero baja el menos. Ahora 15 por 27. 405, ¿verdad? Así que viene por acá. 405. Luego ahora 15 por más 5. Más y 15 por 5 sería 75 con el y. Ahora a un lado los que tengan y, ¿de acuerdo? Como acá está con negativo, me conviene que pase para el otro lado, para este lado, ¿de acuerdo? Y como se traslada va a cambiar de signo. Acá se queda el otro que tiene y también, así juntos. Y los que no tienen y a este lado. Como acá se queda 1044, sigue positivo. Este pasa con más. Luego, 405 más 1044 sería 1449. Ahora acá 132 más 75, 207. 207 está multiplicando al y, ¿verdad? Entonces va a pasar al otro lado a dividir. O sea, 1449 entre 207. ¿Cuánto saldrá esto? Esto entre 207 queda 7. Tenemos el y, ¿qué falta? Falta x. Para llegar el x, reemplazo o bien acá o bien acá, en el que parezca más fácil. A ver en el que está arriba, ¿de acuerdo? En el que está arriba sería x igual a... O mejor en el que está debajo, en números más chiquitos. Sería menos 27. Más 5. Ahora viene y, que vale 7. Acá, paréntesis. Menos 12. ¿Cuánto va quedando arriba? A ver, 5 por 7, 35 acá. ¿Verdad? 35 menos 27 resulta 8. 8 por acá. Abajo el 12. El menos lo podemos subir acá arriba, no hay problema. Ahora simplificamos porque el 8 y el 12 tienen mitad. Pero de frente sacamos cuarta. A ver, 8 entre 4 es 2 y abajo 12 entre 4 es 3 y listo. Entonces esto sería el x y el y 7. Ahí terminan. 16. 15. 16. 17.